El 20% de las escuelas de educación básica en Michoacán están adheridas este viernes al paro indefinido de labores convocado por la CENTE, de acuerdo con cifras de la Dirección de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación. Son 2.385 planteles en clases que afectan a 213.800 alumnos con la ausencia de 11.000 maestros, según el reporte oficial. Por inseguridad, al menos 70 escuelas de dos comunidades de Buenavista, Tomatlán, Michoacán están cerradas. El poblado de Carrillo Puerto, conocido como La Ruana, es uno de los afectados, informó Felipe Sandoval Delgado, director de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación en el Estado. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron este viernes casetas de cobro en autopista siglo XXI y de Occidente, donde liberaron el cobro de peaje a los automovilistas. Esta movilización es parte de su plan de acción para este viernes, que incluyen también presencia en una protesta en la Ciudad de México, en protesta por la reforma educativa. Cientos de trabajadores de la construcción llegaron en procesión al Santuario de Guadalupe en Morelia, Michoacán, a dar gracias a la Santa Cruz, que este 3 de mayo está de plácemes, con una misa concelebrada de la Santa Cruz, fue venerada por maestro Chalanes, maestros de la cuchara grande y familias enteras de estos hombres, constructores de edificios. Casas y edificios en construcción fueron escenario del festejo de los constructores de casas y edificios en el Día de la Santa Cruz, su patrona. Como cada año, el ingeniero de la obra ofreció carnitas y cervezas bien frías a sus trabajadores, que religiosamente colocaron cruces adornadas con flores en las edificaciones, para que los cuide del peligro que corren en las alturas. Pese a la afectación económica que han generado los problemas de inseguridad que registra Michoacán, el Estado reporta 8.000 nuevos empleos durante el último año, aseguró Ricardo Martínez, secretario de Desarrollo Económico. Explicó que se trabaja en otras áreas de oportunidad para la inversión. Ejemplificó que se consolidó la primera terminal automatizada en América Latina con una inversión de 140 millones de pesos en el puerto de Lázaro Cárdenas.